... Hoy en vez de empezar por el primer plato, por los entrantes, vamos a empezar por el postre. Y es que miren lo que tengo aquí. Dos riquísimos trozos de tartas. Son tartas que participan en el concurso que celebra la Asociación Comercial Zoco. Vamos a ver cuál de ellas resulta ganadora. Estamos con Carmen de la Asociación Comercial Zoco. Volvemos a esta zona porque aquí tenéis una deliciosísima degustación y un concurso de tartas. Segundo año que hacéis estos postres. ¿Le cuéntanos un poquito cómo es el concurso? ¿Quién colabora? ¿De quién son estas tartas? A ver, las tartas son de la gente que se ha apuntado al concurso, son de aquí del barrio e incluso no son de este mismo barrio, también son de fuera. Hay una de Villa Mediana, hay otra de Murillo, otra de Ramírez de Velasco, otra de Gonzalo de Berceo, o sea, que es un poco variado. ¿Qué tartas se ha presentado? Seis o siete. Aquí hay un jurado, ¿no? Aquí hay un jurado, uno de ellos es cocinero, cocinero, trabaja en un restaurante. ¿Qué se lleva el ganador? Pues mira, se lleva el primero 200 euros, el segundo 150 y el tercero 75. En productos, en la ferretería de Milatos, que compren ellos lo que quieran. Nos vemos al jurado que se lo está pasando de maravilla, porque ser jurado de esto, pues oye, es una delicia, la verdad, así que vamos a ver qué tal va este concurso de tartas. Bueno, de Carmen a Carmen. Estoy con Carmen, que es madre, tenemos aquí, tenemos la suerte de tener aquí a las dos madres de los vendimiadores, que cuando vengan a visitarnos al plató, seguro que les hace, nos ha contado que les hace mucha ilusión veros en la televisión también a vosotras. Y además es que Carmen es autora de dos tartas de aquí, de este concurso. ¿De qué son las tartas? El ingrediente principal tenía que ser mango, una es mousse de mango y la otra es una yele, o sea, una crema con una yele de mango. Bueno, o sea, que tiras de postería se te da bien. Bueno, bueno. Bueno, ¿es la primera que te presentas al concurso? Sí, sí. ¿Por qué decís de presentarte? Pues Maricarmen tiene un poco la culpa. Te animó ella, ¿no? Me animó ella. Y ahí, bueno, pues hay que echarnos una mano. Bueno, ¿cómo ves a jurado? ¿Han catado ya...? No sé. Ahí andan, ahí andan. ¿Te voy a poner buena cara? Déjalas, déjalas, déjalas. Yo no quiero saber nada. Javier, cocinero profesional, él trabaja en la venta de Boncalvillo, ¿no? Sí. Bueno, aquí siendo de jurado. Sí. ¿No te valoráis a la hora de...? Pues bueno, estamos valorando primero el sabor, luego la presentación y luego la dificultad de las tartas. Bueno, teniendo en cuenta que son tartas caseras, que no son tartas de profesionales, ¿cómo las ves tú? No, hay alguna que tiene buen nivel, sí. Sí. Sí, hay un poco de todo, pero vamos, sí, de todo. Bueno, tú ya tienes más o menos elegida la que puede ser la ganadora. Puede que sí. ¿Ya ha muy reñido la cosa? Bueno, hay un par de tartas que están discutiendo, sí. Segundo premio para Yolanda Rubio. ¡Un aplauso para Yolanda! 150 euros. Y el tercer premio para Leirio Gabriela. ¡Un aplauso para Leirio! ¡Un aplauso para Leirio... ¡No hay! ¡Un aplauso para Leirio! ¡Están muy ricos! ¿El tuyo de qué es? El de chocolate. Oye, imagino que esta degustación te gustará mucho más que otras. Sí. ¿Qué le parece una degustación diferente? Estamos acostumbrados al choricillo, zapatillas, champiñones y de repente nos ponen un pastel. Pues la verdad es que es muy dulce y está bien probarlas. ¿El tuyo de qué era? Era borracho, mucho borracho. ¿Un poco oloso a usted? Un poco sí. ¿Que le viene bien? Sí, sí. ¿Qué tal el pastel? Bueno, de más, de bueno. ¿Qué es? A no ser el chocolate no entiendo. ¿Y qué le parece que hagan una degustación de pasteles? A más de verdad. Hace poco tiempo me he comido el bueno también. Bueno, pues que disfruten mucho de él. Vale, gracias. ¿Qué tal van esos pasteles? ¿Qué tal van? Están buenísimos. Qué rico. Veo que no ha dejado ni las migas. Nos hemos comido medio cada una. Y ahora el otro medio. Y el nene, pues el de chocolate. ¿Y de qué era? De, pues no sé, de crema parece. ¿De qué es? De limón. De limón. Está bueno. Sí, buenísimo. ¿Está bueno? Bien. Te lo hacemos más de salado. Bueno, o sea, que a ti vamos. Bueno. Ahora vamos a buscar ahora para comer con salado. No, ayer, ayer era lo rico. ¿Ayer era lo rico? ¿Los huevos? Sí. Bueno, aún así yo creo que ese canudo, no, ¿qué es o qué es? Chocolate y nata. No, tampoco está mal, ¿no? Sí, pues también está bien. Que llevan ya el postre para casa, ¿no? Para disfrutarlo en fiesta. Para, claro. Para, claro. ¡Gracias!